Hola que tal mi nombre es Sergio bienvenidos a este video tutorial más del curso de javascript en este video tutorial vamos a ver lo que son las variables vamos a ver ya lo que son los tipos de datos donde únicamente podemos almacenar o guardar números tanto enteros como números con decimales bien vamos a crear un nuevo archivo el cual lo vamos a guardar como variables y un bajo numéricas con punto html con la extensión html muy bien vamos a ya una vez vamos a iniciar lo que sería la estructura vamos a poner un título por ejemplo variables numéricas muy bien vamos a ver tanto las variables que son de números enteros y números flotantes o sea números con puntos decimales bueno que son las variables o los tipos de datos los tipos de datos o las variables son aquellas bueno ahora sí que variables donde nosotros podemos guardar al bueno al guardar almacenar mostrar modificar o buscar o también eliminar lo que es información de ellas o sea podemos enviar y recuperar la información o sea que con estos tipos de datos nosotros podemos jugar con lo que es la información o nuestros datos que nosotros queremos recopilar muy bien vamos a poner lo que es un script desde el mismo documento html para hacer esto más más rápido muy bien una vez implementado lo que es el script desde aquí mismo desde el mismo documento html vamos a ver como como podemos inicializar lo que es una variable bueno para inicializar una variable aquí en javascript vamos a poner lo que es la palabra reservada var seguido vamos a ponerle el identificador que va a tener esta variable esta variable por ejemplo vamos a llamar la número un punto y coma aquí nosotros estamos ya declarando lo que es esta variable no tiene ningún tipo de no es de ningún tipo de dato un es hasta que nosotros le asignemos es a lo que va a contener o igualarlo muy bien ahorita está sin nada contiene un cero digamos así vamos a darle un valor vamos a ponerle un igual que sea igual a 2 aquí ya nosotros le estamos asignando un valor que es igual a 2 vamos a imprimir ese valor vamos a usar un document.write para imprimir ese valor nosotros ya habíamos visto anteriormente como imprimir cadenas de texto en el hola mundo anteriormente aquí nosotros estamos manejando una variable entonces solamente vamos a poner únicamente el nombre de esa variable entonces vamos a poner número y vamos a abrir nuestro archivo se llama variables numéricas muy bien ahora como podemos ver el resultado que nos da es un 2 que es porque nosotros estamos aquí con nuestra variable y le asignamos un 2 entonces por lo tanto eso es lo que nos va aquí a dar vamos a darle un 2.2.5 y aquí ya nos está imprimiendo 2.5 muy bien nosotros no solamente podemos estar aguardando la información nosotros también podemos jugar con ella es decir nosotros aquí estamos declarando la información como 2.5 a que le podemos dar otro valor por ejemplo que sea que sea 100 del valor que tenga nuestra variable vamos aquí actualizar y aquí ya tiene 100 o sea que ya la estamos modificando aquí la estamos declarando con un 2.5 pero acá ya le estamos modificando lo que es la la información o el dato que va a contener esta variable y acá ya la estamos imprimiendo nosotros podemos crear además o podemos jugar con estas variables por ejemplo vamos a declarar dos una que contenga un 100 y otra variable vamos a llamarla no 2 que contenga 100 también aquí en el documento en el documento write aquí nosotros vamos a decirle que estas variables se sumen muy bien entonces vamos aquí a actualizar como podemos ver es una suma o sea ya aquí interviene una operación matemática o sea 100 más 100 igual a 200 igual podemos sacar una diferencia igual a 0 podemos multiplicar lo que es 100 por 100 da lo que es 10.000 o igual lo que es una división que sería 100 entre 100 pues daría un 1 muy bien pues aquí nosotros podemos estar jugando con lo que son estas variables de tipo numéricas no sé no solamente es necesario poner lo que es el tipo de dato porque en otros lenguajes se puede manejar como variable int aquí nosotros estamos manejando lo como variables homogéneas o sea estas variables homogéneas pueden contener cualquier tipo de dato cualquier dato o cualquier información en esta variable nosotros podemos guardar o bueno ya les había dicho podemos jugar con estas variables muy bien vamos a hacer lo siguiente vamos a guardar aquí vamos a ponerle 22 puntos 22.4 aquí le vamos a decir que num1 más num2 aquí ya nosotros podemos estar jugando si 122.4 no solamente podemos hacer una concatenación si nosotros queremos manejar como concatenación vamos a hacer lo siguiente y bueno vamos aquí a imprimir vamos a actualizar perdón aquí ya nos lo estamos diciendo 100 y 22.4 bueno aquí voy a ponerle unos espacios aquí dentro de esta cadena esto ya lo estamos manejando como concatenación es decir nosotros le estamos diciendo a esta sentencia que va a seguir colocando lo que son datos para poderlo imprimir en este caso aquí estamos poniendo lo que es nuestra primera variable una concatenación y una cadena una concatenación y la otra variable podemos aquí actualizar y aquí me dice 100 y 22.4 aquí ya no lo tomó como una operación matemática esto es porque lo tomó como una concatenación o sea no podemos intervenir no se puede intervenir esto los toma como variables numéricas y esto es como una cadena de texto donde no se puede sumar una cadena de texto con un número así que los toma como concatenación lo que son estos más en caso contrario si nosotros quitamos esto le dejamos un más pues el resultado va a ser que se van a sumar 122.4 bueno pues estos fueron lo que son las variables numéricas más adelante vamos a ver lo que son sus operaciones lo que son operadores aritméticos donde vamos a poder apreciar y hacer unas calculaciones con lo que sería las matemáticas muy bien pues esto sería todo alguna duda comentario pregunta háganmelas ver nos vemos en el próximo video tutorial vamos a ver